Para el Clásico, Oriente Petrolero volvió a las prácticas esta mañana, mientras que Blumen presentó ayer su nueva camiseta alternativa que la usarán a partir del 30 de noviembre. Luego de dos días de descanso, uno a uno, los jugadores llegaron a la sede para retomar el trabajo. Seguir sumando a los físicos, ¿no? Porque estos días para hacer trabajo físico y nada, y a ver qué es lo que pasa hasta el domingo. Oriente jugará el Clásico Cruceño en el reinicio del torneo. El Clásico es un partido muy duro, como todos saben, y nosotros nos peleamos, pues, el título, ¿no? Y queremos volver a la racha que tenemos y seguir ganando, ¿no? Que es importante. Blumen ayer presentó su nueva indumentaria alternativa. Se trata de este color vino tinto que estrenará el 30 de este mes. Solamente han salido mil y yo creo que el País Comprimero la tendrá de colección. En el plano deportivo, los elestes esta mañana hicieron un partido amistoso con la selección boliviana Sub-20. El cual estuvo dirigido por Raúl Pelecho Gutiérrez, ya que Mauricio Soria cuenta con un permiso especial y el lunes retomará el mando. Los académicos se listan para ganar el Clásico Cruceño. Para esa manera darle una alegría a su hinchada luego de quedar sin chance para campeonar. No es que esto es fútbol y no saben qué le puede pasar al equipo control.